¿Qué es el Padre? Le pediremos perdón a Dios y adelante, a luchar otra vez, otra vez, otra vez. Nuestro fundador, el fundador de Opusei, se fue al cielo teniendo 73 años y todos los días, muchas veces, cada día, hacía estas palabras de la escritura. Nun sepí, empieza ahora. Hacía dijo pródigo, un día y otro día y muchas veces cada día. Hacer dijo pródigo, chicas mías, que vale la pena. Vale la pena decir al Señor, empieza ahora, ayúdame más, que quiero portarme bien, que quiero acordarme de que soy hijo tuyo y portarme como un hijo tuyo.